¡Cuidado! ¡Usted es un pasado, ya me atreví, yo no voy a enseñar respetable! Mira, aquí la única falta de respeto eres tú y yo te voy a enseñar, venga. ¡Suélteme! ¡No me suelte! ¡Ay! ¡Desgracios! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo tengo una mula igualita que tú allá en la casa. Y la manso rapidito. ¡Atrévese! ¡Atrévese para que vea como lo dejo como conejo en esa almohada! ¡Ay, sí! Mira qué susto me diste, mira. Mira cómo tiemblo, mira. Yo no sé por qué me preocupo por una salvaje como tú. Te voy a echar aceite quemado de carro. ¿Y pa' qué? Pa' que se te salgan todas las garrapatas que debía haber cogido coma. No vamos por dónde metí en estos montes. ¡Yo me baño todos los días! Mire. Aquí le traigo los 1.225 bolívares. ¿Y eso por qué? Bueno, pa' que no tenga pérdida con el negocio que se le cayó con estancia. ¿Los manda ella? No. Los mando yo. Llévese a sus reales que yo no quiero nada de usted. Usted no es nada de mi hijo para que me esté dando reales a mí. Bueno, 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 bueno. Aquí lo tiene. Y no se olvide que usted está bajo mi responsabilidad. Si no se porta bien. De cabeza otra vez para el calabozo. Primero me tiene que agarrar. Sí. Y que con un caballo y un buen lazo, me potranga que se me cambie. Y ya lo sabe. Me llamo Aarón. Y si quiere encontrarme, me puede buscar en la finca de los paredes. Chao. Animalito del monte. Animalito del monte. Yo soy una mujer. ¿De verdad? Chica. No me había dado cuenta. Pasado, atrevio. Desgraciado, falta de respeto. Animalito del monte. Sí, animalito del monte. Imagino que como el mío ha sido triste tu pasado. Imagino. Uy. ¿Fue un perro? No. Una perrita. Tú la debes de conocer. ¿Una muchacha? Se llama Corazón Silvestre. Dicen que es la hija de Mercedes Silvestre. Con razón tienes ese brazo así. Mira, dale gracias a Dios que no te arrancó el tajo. Esa muchacha es candelita pura. Pero la pobre no tiene la culpa criada en ese monte. Sí, hombre. ¿Tú conoces a su papá, tía? Nada. No lo sé. No sé quién es. Sabe Dios quién pueda ser. Mercedes vive con un espiritista de nombre Arcángel Corrales. Pero ese no es su padre. Ya. Aarón. ¿Por qué tú no te le presentas a tu padre? Él quería hablar contigo. Anda tomado. Tú sabes cómo se pone. Él me quiso dar hoy un plumazo por la espalda. Y no tengo el menor interés en mirarle a la cara. Aarón, tú sabes cómo es tu padre. Ya yo he perdido la cuenta de las veces que ustedes han peleado. Y siempre pasa lo mismo. Nada. A la hora de la chiquita ninguno de los dos se hace daño. Lo que pasa es que los dos son igualitos. No pese ese mal, tía. Sí, mamá. Dios te bendiga, hija. Tardaste mucho porque te estuve esperando toda la mañana. Sí. Tardé. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, tuve los sacones con la Estasia, pues. ¿Y? No traje dinero. Ay, bendito sea Dios, corazón. No me digas eso. ¿Y qué pasó con la mercancía? En la jeta Estasia. Ahí se la restregué bien restregada. Ay, bendito sea Dios, corazón. La verdad que tú un día de esto me vas a matar de un infarto. ¿Y qué querías, mamá? ¿Qué querías? ¿Que me dejara pisotear? ¿O que dejara que usted le llamara ladrona? Porque eso fue lo que ella dijo. Que lo que usted cocina es puro pichacaje. Y también dijo que no iba a pagar nada. Y que le devolviéramos a un, le devolviéramos los reales de lo de ayer. Ay, Dios mío, corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mamá, que... que volvamos a vivir usted y yo solas. Porque antes éramos usted y yo pa' todo, pues. Y después usted se apareció con ese caprichito suyo y ahora hasta medio hermana tengo. Ay, hablando del rey de Roma. Llegó la que no sabe si viene o va. Ya te volviste a poner mi blusa. Por favor, corazón, deja la peleadera con tu hermana. ¿Pero por qué coges las cosas sin pedir las prestadas, mamá? Ah, guapo, y con esta barriga nada me queda. Esta blusa tuya me queda. Ay, pero ya te la devuelvo, mi hijita. Amaneciste con el pie torcido. Con los pies pa'lante quisiera que amanecara yo el muérgano que te echó esa barriga encima. ¿Y qué anda huido? Ay, él no anda huido nada. Ah, no anda huido nada. No. Ah, no. No. Ah, no. No. Entonces di quién es. Di quién es y que aparezca y que salga y que ve la cara y que se haga responsable porque mamá masa, tú cocinas y yo vendo y con eso no hay ni pa' matar al hambre, pues. Ni las humillaciones porque lo que es Arcángel Corrale se nos mueve una mano con otra ni siquiera pa' pegar un clavo. Mire, corazón, no se meta con Arcángel que él es como si fuera pa' el suyo. ¿Pa' el mío? Guillo. Ajá. Ese pa' allá, pa' el de. Y a esta y alcahuetería suya. Pero bueno, esa es su vía. No sé quién pa' peleársela ni decirle nada. ¿Y cuál es su vía, hija mía? No sé. No sé, será... peleá y habla duro y... y espera que algo pase. no hay más, no hay reales, no hay nada, pues. ¿Qué seré yo? ¿Qué soy yo? ¿Una calamidad? te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta, verdad? mamá, yo te voy a dar una casa para que puedas oír toda la música que tú quieras. Sin que nadie te regañe. no, no, no es nada, no es nada, no es nada. Es solo una cortadura. anda, come. Come. Hoy estuve en casa de don Rinaldo y... y vi la foto de la muchacha que me parece muy elegante, muy hermosa. Parece que viene para acá. me gustó mucho. ¿Casarme? Ojalá. Esa muchacha es preciosa. Se llama... María Angélica. María Angélica. Tú eres feliz, mamá. ¿Cómo hago para saberlo? No. No puede serlo por mi culpa y por la culpa de mi padre. Pero algún día serás feliz como una golondrina. Con sus alas borrachas del azul del cielo. Cállate, corazón. Están saliendo las cosas. Ajá. Sal a trabajar. Eso es lo que tienes que hacer, brujo pirata. Llego en paredes. Y yo no soy brujo, lo que soy es iluminado, que no es lo mismo. Ya. Pero estos huesitos sí están habladores. Y ahí está el hombre y tiene que ver contigo. ¿Conmigo? ¿Y qué hombre? El rancho viejo en la silla de los paredes. Ajá. ¿Y qué pito toco yo ahí? Y hay velo y corona. Matrimonio. ¿Conmigo? Hay velo y corona. Y la cosa es contigo. ¿Matrimonio? ¿Tú estás seguro? Que me quede tu hijo si lo que te estoy diciendo no es verdad. El hombre de la silla de los paredes y con velo y corona para ti. ¿Viste tu pasado? ¿Qué? Peineta de caray y traje largo. ¿Traje largo? ¿Tú no te has rascado, arcángel? No, si me ha debido. Aunque malo no es. Un traguito siempre acaba la visión del más allá. Ya, hermano. No despido cuando están entonados. Hablamos a todos los secretos. Pero... ¿La cara? ¿Se le ve la cara? Dime quién es el hombre que sale, pues. Es que está borroso. No se ve bien. ¿Se le ven los brazos? ¿El brazo? ¿Y para qué? Bueno, para ver si tiene uno que está mordido. No, corazón. Mira, aquí se ve clarito. El velo. La corona. Desde el rancho viejo es un pared. ¿Un pared? ¿Pero cuál? Pero, mi hija, tú vas para el cielo y vas llorando. Te metes la mano y agarres, que donde agarga y ahí es real. ¿Será el gafo ese que me sacó de la cárcel? No. No, no, pues, ese debe tener novias como arroz, pues. Pero, madre, ¿y se puede adoptar a una criaturita sin tener padre conocido? Porque es que, mire, la madre no quiere soltar prenda y por más que yo le pregunto a la terca esa de mi hermana no me quiere decir quién es el padre. Tú me estás hablando de tu hermana Evelia, ¿no? Claro. ¿Y de cuál más, pues? Pero tú no sabes quién es el padre. Corazón, pero si hasta los adoquines de la plaza lo gritan. Bueno, estaré sorda porque yo no sé quién es. Bueno, dicen que es Arón. ¿Aarón? Arón. Arón de Sousa, el hijo natural de Abraham Paredes. Bueno, ese me dijeron que es el padre de la criatura. Ahora, después de vieja, para recibir los sacramentos la edad no cuenta. Lo que cuenta es el deseo de recibirlo. Al menos que tú no quieras. No, no, no es eso, doñita. Es que, bueno, yo no he visto a alguien así tan grandota como yo bautizándose. Y además, yo soy muy pesada. ¿Quién me va a cargar? Por favor, no juegues con eso. Ay, corazón, yo estoy segura que cuando te echen el agua vas a cambiar y no vas a andar por ahí peleándote con todo el mundo. Yo no me peleo con nadie. Son los demás que pelean conmigo. Y Arón también se peleó contigo para que lo mordieras como una bárbara. Ya le dije que eso le pasó a él y fue po metiche. Sí. ¡Gracias!